Bienvenidos una vez más a Convocatorias México Y el día de hoy vamos a elegir a los ganadores el sorteo de los 1500 pesos Antes de eso vamos a recordar en que consistía este sorteo El paso 1 era suscribirse al canal y darle a la campanita El paso número 2 era dejar comentarios en ese video Y entre más comentarios, más posibilidades de ganar tenían El paso número 3 era compartir este video en 5 grupos de Facebook Y datos importantes que debemos de recordar Era que el sorteo de los 1500 pesos sería el día domingo 10 de mayo Habría 3 ganadores, 500 pesos por ganador Los ganadores serían elegidos al azar mediante un programa basado en sus comentarios Pues bien Vamos a ver que es domingo 10 de mayo a las 10.42 Por lo tanto, procedimos a elegir a los ganadores del sorteo El programa que vamos a utilizar, que vamos a utilizar para elegir a los 3 ganadores Es de este sorteado, elegir un sorteo, un comentario ganador en YouTube Pues bien, vamos a elegir el enlace de ese video Vamos a darle a copiar aquí Copiamos y nos vamos En esta parte Pegamos Pues bien, vamos a cargar los comentarios Y esperamos a que procese los comentarios Vamos a colocar 1, 2 y 3 Pues bien, vamos a elegir 3 ganadores Los elegimos Y estos son los ganadores Los voy a copiar Pues bien, es todo Pónganse en ustedes Luis Ángel Franco Cruz Ángeles Patricio Y Meida Cruz Pardo Pónganse en contacto conmigo Y les voy a hacer una transferencia de los 500 pesos a cada uno Y no olviden suscribirse a este canal Que más adelante vamos a estar realizando probablemente otros sorteos Como de este tipo Pues bien, me despido Y los ganadores se ponen en contacto conmigo